Como empieza a ser habitual desde que se instalaron paneles específicos, las fuerzas políticas con representación en Manzanares coincidieron en el inicio de la campaña electoral. Socialistas y populares optaron por colocar sus carteles con cinta adhesiva, mientras que Izquierda Unida recurrió a la tradicional cola. Por parte del PSOE acudió un grupo de militantes, entre quienes había miembros de la dirección local del partido y del equipo de gobierno municipal. También estuvo la diputada regional Maribel Ruiz. Los socialistas pidieron participación y el apoyo a las políticas progresistas frente a las conservadoras y neoliberales de las que dijeron que nos han llevado a la actual situación de crisis. Cuanto más apoyo tenga estas elecciones, cuanto más voten las ciudadanas y ciudadanas, más valdremos, más pesaremos en Europa. Sobre todo lo que queremos es movilizar a la ciudadanía, concienciarles de la importancia que tienen estas elecciones, porque como bien decía Maribel, el 80% de las decisiones de las políticas de nuestro país vienen un poco enlazadas con lo que se acuerda allí en el Parlamento Europeo. Es muy necesario que en el Parlamento Europeo haya un grupo socialista y progresista mayoritario para romper la actual dinámica y la situación en la que ahora mismo nos encontramos, no solo en España, sino en el resto de Europa o prácticamente todo el mundo, situación a la que nos han llevado sin duda las políticas conservadoras y neoliberales con las que hay que combatir, pues que son los responsables sin ningún género de dudar de la actual crisis. Militantes y concejales del Partido Popular, encabezados por su portavoz y presidenta local, Dolores Serna, asistieron a esta pegada de carteles. Se mostraron convencidos de ganar estas elecciones. Estamos convencidos de que va a ser, pues, el... Yo, por mi parte, y luego y todos los que estamos, estamos convencidos de que el Partido Popular va a ser el que va a ganar las elecciones europeas. Vamos a conseguir más diputados que el PSOE. La cosa está un poquito... Las últimas encuestas dicen que estaba ahí la cosa ahí tal cual, pero... Un empate, pero nosotros creemos que no. Nosotros creemos que al final la gente será coherente y sabrá decidir el sentido de su voto. Que los ciudadanos se den cuenta, por fin, de que quien tiene que gobernar y quien tiene que ganar estas elecciones europeas son el Partido Popular. Porque es la esperanza, es el futuro y es la solución a todos estos problemas que tenemos los ciudadanos el día a día y que el único partido fuerte y el único partido capaz de ganar, de solucionar los problemas, es el Partido Popular. Ya lo ha demostrado en otras ocasiones, cuando el Partido Popular ha gobernado, ha tenido a sus representantes en Europa. El Partido Popular será el primero en celebrar un mítin en Manzanares dentro de la campaña electoral. Será este domingo, a las 9, en la Casa de Cultura, con la presencia de la número 14 de la lista al Parlamento Europeo, Pilar Ayuso. Por Izquierda Unida, su portavoz municipal, Santiago Sabariego, dijo que esta formación espera ir al alza, ante lo que considera es un fracaso de los modelos que representan PSOE y Partido Popular. Tanto Izquierda Unida ofrece una alternativa a ese modelo económico de desarrollo, que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos. Y, por lo tanto, en nuestro programa político proponemos un modelo económico distinto, que sea sostenible, ecológicamente, y que sea sostenible económicamente, lógicamente. Por lo tanto, creemos que nuestras perspectivas y nuestros pronósticos son ir a la alza en estas elecciones, como no puede ser de otra manera, y ello esperamos que salga de las próximas elecciones.